¿Dónde va Rosario? Te ha necesitado, descuidando el modo de encontrarnos Porque nos llenamos de gestos y antojos Y no nos miramos a los ojos Bonita ciudad, viendo anochecer Tu buena razón, nada que perder De pronto sin saber muy bien por qué Las manos se nos desunieron Se confundieron los sueños, los dueños Y lo cambió con la gana de tener algo siempre que es Y todo se lo quedó ahí No fuimos sin poder decir Gracias, gracias 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 Gracias